...a esas declaraciones que dio el Presidente de la República ayer, mandándola a buscar en Google. Mire, yo pienso que... Yo pienso que en tiempos de crisis, las personas se ponen intensas, porque obviamente usted hace el esfuerzo por superar la situación y ve que hay siempre dificultades. Una vez leyendo la biografía de Abraham Lincoln, veía que él tenía como costumbre no leer los periódicos todos los días, sino que los acumulaba y los leía los fines de semana. Y alguien le preguntó, Presidente, ¿por qué usted no lee los periódicos todos los días? Los acumula y los lee los fines de semana. Y le respondió, por temor a una sobrereacción emocional. Yo pienso que en esta época de comunicación instantánea, continua, si uno está permanentemente viendo, va a sentir más la tensión. Mi recomendación es lo que una vez le dijo el Quijote a Sancho Panza.